Tiempo de natación, en nuestro programa en este caso nos metemos en la vida de la Escuela Infantil de Natación del Club Huracán que tuvo su primera incursión fuera de la ciudad, en este caso en Mar del Plata tenemos las palabras de sus instructoras y también de sus competidoras. Bien, esta en realidad fue la primera participación del preequipo del Huracán, la prieta recién comenzó el año pasado con este proyecto y fuimos con 10 nadadores de acá de Necochea, es la primera vez que participaron, en realidad si bien no están dentro del circuito todavía, con puntaje digamos, esta es su primera participación. Así que bien, súper contentos con dos medallas que volvimos, de Flor en 50 libre femenino y Coti que ganó primer puesto en 25 crawl. Y así que no, nada, bien, contentos. Arrancaron en el preequipo cuando inició el club, así que somos todos nuevos digamos, es la primera participación del club y de ellos también como nadadores. Se formaron acá en el club desde el año pasado cuando inauguró la pileta y esta es su primera participación, así que bien. En lo que fue la temporada, en el verano hubo cerca de 20 chicos, los que quedaron para empezar el circuito municipal son 10 ahora. Y la idea es que el año que viene se vayan sumando cada vez más chicos, porque aparte también la pileta está creciendo en gente y en chicos más chicos. Así que bueno, la idea es que cada vez se sumen más. Bueno, en este caso Flor, comentanos un poquito cómo fue tu experiencia, cómo lo viviste en Mar del Plata, en qué competencia estuviste. Nada, competí en 50 metros crawl y gané el segundo puesto. ¿Fue duro? ¿Una experiencia diferente a la normal que vienen teniendo ustedes? Sí, sí me encantó la verdad que sí. ¿Hiciste de amigas? No. Era mucho, imagínate que participaron 180 chicos y era un caos la pileta, ellos que estaban muy nerviosos porque era la primera que participaban, no tenían nada de experiencia. Así que no podían hacer sociales. Acá hubo alguna partida en falso, pero bueno, cosas que pasan desde el primer, es la primera vez. Pero no, bien. Muy nerviosos, no tuvieron tiempo de charlar con nadie. Así que no, pero bien. Una hora antes teníamos que comer algo. No, un montón de cosas. Tratar de comer lo que comen siempre porque son chicos que todavía no tienen mucha experiencia. Y puede pasar que por ahí comen algo distinto a lo que realmente comen y se pueden descomponer. Estaban muy nerviosos. Así que nada, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para que participen, no tanto buscando un resultado en realidad. Para ver cómo se sentían ellos, si les gusta lo que están haciendo. Y aparte poder ver en concreto todo el entrenamiento que tienen desde el verano pasado. Coti, bueno, vos trajiste la número uno. Sí. Y fue en infantile, 25 metros crawl. Y bueno, no, estuvo bueno. Y estaba media nerviosa. Pero nada, bien. Sacó casi un cuerpo a los demás nadadores. Bien, bien, mucha diferencia. ¿Y un hombre? Abril. ¿Y cómo competiste? ¿Cómo te fue en tu caso? Bien. ¿Te hiciste amiga? No. Yo hice una partida en falso en pecho, pero me descalificaron, entonces solamente competí en la posta, que es de a cuatro. Y salimos segundos. ¿Y tu nombre? Ariana. ¿Y Ariana cómo te fue a vos y en qué categoría estuviste? En categoría de cadete y competí 50 metros. Y nada, bien. Re buena la esperanza. ¿Lo habías hecho en otra oportunidad? No. ¿Tu nombre? Camila. ¿Y vos competiste también en posta o en qué categoría? Competí en pecho, 25 metros y en posta, sí. En posta también. Con ella, con Lucio y con Torres. Lo más importante es que darles la oportunidad a los chicos de viajar y que los papás se pusieron, o sea, nos ayudaron para llevarlos. El club de dejar participarlos y que más allá de los resultados, que ellos estén unidos como grupo y que se respeten entre ellos. Y eso fue lo más importante. Las medallas como que vinieron así de regalo. Pero nada, están en un equipo de formación y lo más importante es que ellos se sientan bien y que participen. Y que disfruten. Exacto. Fundamentalmente eso. Chicas, suerte. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.